Saludo con gusto a mi compañero Jorge Rubio, quien nos presenta lo más relevante de los deportes. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Leti Omar, los saludo con mucho gusto. Amigos de Veroamérica al Día, un placer saludarlos. Buenas tardes, buenas noches. Información de Colombia que dio la sorpresa y venció a Estados Unidos 2 a 1 en el partido de vuelta del repechaje olímpico y consiguió su boleto para Río 2016 con un par de anotaciones de Roger Martínez. Los colombianos juveniles sellaron su pase a los próximos Juegos Olímpicos a disputarse del 5 al 21 de agosto. En más información de fútbol, Andrés Guardado le dio la ventaja al minuto 16 a México que se enfrentó a Canadá en el Estadio Azteca en partido correspondiente a la eliminatoria de la CONCACAF rumbo al hexagonal final para el Mundial de Rusia 2018. Ahí está el penal de Andrés Guardado y posteriormente iba a venir en el último minuto del primer tiempo, un golazo por parte de Jesús el Tecatito Corona con lo que México derrota dos goles por cero a Canadá y con esto ya amarra su pase al hexagonal final y es líder del grupo A de la CONCACAF. El hecho de haber calificado ya matemáticamente nos da mucha tranquilidad para afrontar la Copa América que después de dos Copas Américas hemos hecho un papel muy triste pero también por las circunstancias desde que se ha tenido que dividir la selección para Copa Oro pues ahora tenemos la oportunidad de demostrar que México también puede competir contra los mejores del continente y es el objetivo que tenemos. En más de las eliminatorias de la CONCACAF Estados Unidos por fin ganó 4 por 0 a Guatemala Honduras 2 a 0 a El Salvador Panamá 1 por 0 a Haití Costa Rica 3 por 0 le gana a Jamaica así está el grupo A México es líder con 12 puntos y de Honduras, Canadá y El Salvador momentáneamente México y Honduras estarían en el hexagonal final grupo B Costa Rica, Panamá, Jamaica y Haití Costa Rica y Panamá llevan la ventaja grupo C Trinidad y Tobago Estados Unidos ya se pone en segundo lugar Guatemala y San Vicente bueno San Vicente ya está más que eliminado vamos a las eliminatorias de la CONMEBOL partidos importantes Colombia derrotó 3 goles por 1 Ecuador en esta fase eliminatoria de la CONMEBOL en Sudamérica y con este Ecuador deja de ser líder de esta eliminatoria Uruguay 1 por 0 le gana a Perú Argentina 2 goles por 0 a la selección de Bolivia en más resultados Venezuela es goleado 4 a 1 por Chile Paraguay y Brasil empataron a 2 las posiciones el líder ahora es Uruguay seguido de Ecuador igual de puntos 3 unidades Argentina le sigue Chile, Colombia, Brasil, Paraguay Perú, Bolivia y Venezuela que Venezuela también ya está muy lejos de poder clasificar al siguiente mundial y en otra información se definió la selección mexicana de clavados para los Juegos Olímpicos de Río 2016 en la plataforma de 10 metros Paola Espinosa y Alejandra Orozco así como Iván García y Germán Sánchez en el trampolín de 3 metros Romel Pacheco de forma individual y sincronizado con Jairo Campo Rodrigo Diego también estará de manera individual en la rama varonil Dolores Hernández y Melanie Hernández participarán de forma individual México cuenta con 11 plazas olímpicas en esta disciplina y bueno este fin de semana y el próximo se van a realizar en Argentina dos fechas consecutivas del circuito sudamericano de voleibol de playa rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016 se jugarán 64 partidos por fin de semana en donde participarán 16 equipos masculinos y 16 femeninos hasta aquí la información deportiva amigos de Iberoamérica al día un placer que tengan excelente tarde y excelente noche Omar Leti igualmente Jorge gracias